El judío que ayudó a Simón Bolívar Un holandés radicado en Curazao se convirtió en el gran amigo judío de Simón Bolívar, el libertador de la Gran Colombia. Mordecai Ricardo fue un abogado y comerciante que cuidó en su propia casa a Bolívar cuando fue desterrado por los españoles tras perder la batalla de Puerto Cabello. Esta derrota con la que España humilló al héroe de la independencia llevó a Bolívar por primera vez a la isla de Curazao. Sin embargo, Simón Bolívar no fue bien recibido por el gobierno inglés y todas sus pertenencias fueron confiscadas. Derrotado, sin recursos y en un lugar extraño, Bolívar pensó en dejar las armas, pero encontró ayuda en el doctor Mordecai Ricardo, un judío cefardí que se convirtió en un ferviente defensor de la lucha emancipadora. Bolívar también aceptó la amistad y el cuidado que Mordecai le otorgó a sus hermanas en Curazao. Según investigaciones del Congreso Judío Latinoamericano, la visita de Bolívar a la isla fue muy importante para la campaña libertadora, pues Mordecai Ricardo le sirvió como consejero proveedor de fondos y en cierto modo se convirtió en su protector. Este vínculo fue tan relevante que el gobierno de Venezuela ordenó emitir una estampilla postal en la que se ve el retrato de Mordecai Ricardo y Simón Bolívar caminando cerca del octagón, la casa de Mordecai, que hoy es un monumento histórico. Después de la victoria de Bolívar sobre España, Mordecai y varios amigos judíos de Curazao fueron invitados a conocer las tierras liberadas y los descendientes de Ricardo se quedaron a vivir en Caracas. ¿Y tú, llegaste a imaginarte que un judío ayudó al libertador de América? Ya lo sabemos, a veces no te salen nuestras audiohistorias y eso no puede suceder. La solución es sencilla, ve a nuestro perfil y activa la opción de agregar a favorito. Cada vez que publiquemos tú lo sabrás y ni una audiohistoria te perderás. El contenido original de Audiohistorias de Israel fue provisto y realizado por Filos Project.